Y con sentimiento a mi región mixteca Y con sentimiento a mi región 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 Gracias a todos los amigos que me aceptan como soy Aunque tengo muchos errores Han visto en mi mi verdadero corazón Y ánimo pariente Y con sentimiento a mi región Y con sentimiento a mi región Y con sentimiento a mi región Tengo sangre oaxaca, soy un guerrero y lucho por ser mejor Y eso es todo compa maní Y échale Y con sentimiento a mi región 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 Gracias por ver el video